¡Fuerte la corriente! ¡No deja subir! Seguimos aquí en la ruta de la Gran Sabana. En esta oportunidad estamos con Lucrecio y Pedro de la comunidad Camamerú. Justo detrás tenemos el salto Cama de 60 metros de altura increíble. El tema principal del salto se llama Camamerú por la razón siguiente. Eso era un río y un salto que era muy respetado. Y cuando cruzaba por el río ese salto lo tragaba, por eso se llamaba Catango. El río es carganta, boca. El salto Cama de 60 metros de altura increíblemente. Seguimos aquí también, pero no está con nadie. Seguimos aquí en la ruta de la Gran Sabana. Seguimos aquí en la ruta de la Gran Sabana. Seguimos aquí en la ruta de la Gran Sabana. Vamos a ir caminando. Seguimos aquí en el bote de la Curiara del río Cama. Vamos a hacer un experimento con los remos. Vamos a poner una cámara en uno de los remos y vamos a ver cómo es la visión que tiene la cámara, la visión de cámara que tiene a través del río. El experimento. Grande, Inti. Vamos. 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 Sí. Fuerte la corriente. No deja subir. ¿Qué crees que te diga, eh? Oh. Estuvo tranquilo, estuvo… ¿Declaraciones? ¿Experiencia? Fue bastante tranquilo, me lo imaginaba así más aguerrido. Te vimos con cara de susto. Sí, sí. Con cara de anti-rafting. Estuvo tranquilo, estuvo chévere, sí. ¡Suscríbete al canal!